qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal kryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles de un proyecto súper novedoso con mucha tecnología de origen ruso que realmente me tiene gratamente sorprendido y del cual quiero hablarles en este a lo largo de este vídeo ya saben que este tipo de proyectos lo que hago es compartir la información la idea es que cada uno de ustedes por su cuenta revise si es de su interés o no hagan su propio estudio su propio análisis y sobre todo que no tomen nada de lo recomendado en este lo recomendado no sino lo entregado en este vídeo como un consejo recomendación de inversión o como una sugerencia de compra venta sino simplemente es para fines educativos e informativos sin más preámbulos entremos en materia el proyecto al que les voy a hablar se llama d lab o de lab es un proyecto que tiene cuatro productos que realmente me parecen supremamente novedosos funcionales todo está gestionado y diseñado dentro de la red de ton ecosystem ahí fue donde los encontré y algunos de estos productos muchos de los usuarios o los miembros del canal de kryptonomy me han preguntado acerca de cómo poder hacer para resolver estas situaciones que vamos a ver en el transcurso este vídeo entonces sin más preámbulos entremos en materia el título de este vídeo es de la p o de la p que básicamente es laboratorio descentralizado es un equipo de desarrollo impulsado por la innovación detrás de ton virtual machine acuérdense en que en itirium es y tir y un virtual machine aquí es ton virtual machine entonces cuando vemos lo que hace este 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 equipo de desarrolladores es básicamente proporcionar soluciones basadas y avanzadas de de ti para potenciar proyectos de blockchain entonces se destacan porque abordan desafíos intrincados y se dedican a ofrecer soluciones innovadoras que hacen la transformación de estas industrias aquí vemos que el 24 de enero el 20 2023 de la ap se convirtió en parte del ecosistema de finder capital y este evento trajo una gran contribución al desarrollo de dfc de finder capital sí y ya hoy esta asociación ha pavimentado uno de los principales caminos hacia el mundo criptográfico entonces vamos a ver las ventajas y lo que lo que este proyecto trae para ofrecernos a todos los usuarios de telegram y por por ende de la wallet de ton coin dentro de telegram este es un equipo de muchos profesionales que se han encargado de hacer análisis diseño de interfaces mucho más sencillas que son también cuentan con especialistas de marketing investigadores con muchos años de experiencia en la creación de productos crearon comunicaciones muy efectivas para que el cliente y el usuario converjan en esta en esta misma plataforma y puedan resolverse y ayudarse mutuamente utilizan algoritmos reflexivos para investigar las necesidades del mercado y ver cómo desarrollan proyectos que suplan estas necesidades y resuelvan estas necesidades del mercado y todo el equipo pues trabaja de manera multidireccional cuando vemos el primer producto es de wallet la cartera para la red abierta cartera criptográfica simple y rápida de cuales de estar respaldada por el finder fund foundation es una solución para administrar criptomonedas sin esfuerzo digamos que pasaría a ser una alternativa o competencia de la misma telegram wallet o la wallet dentro de telegram pero pues trae otras funcionalidades trae otros servicios y sobre esta de wallet se ofrecen el resto de servicios que de los cuales vamos a hablar entonces de esta manera de wallet atiende tanto principiantes como usuarios expertos y pues brinda una colaboración con the finders capital mejorando la innovación y la satisfacción del usuario entonces el primer producto es la wallet esta wallet que se ejecuta como un robot dentro de la red de telegram el segundo producto es la bpn sé que algunos de ustedes me habían dicho cómo podemos tener una bpn dentro de telegram para poder usar telegram en el país donde estoy porque no me deja usarlo porque tengo un bloqueo porque etcétera entonces esta es una gran solución para ese problema y la ofrece del app es este bot que permite ejecutar la bpn dentro de telegram y con la cual vamos a poder conectarnos como si estuviéramos en otro país pero estando en uno diferente y esto es lo que hace una bpn permitirnos enmascarar la conexión real y el lugar real donde nos estamos conectando ya vamos a ver cómo funciona este es el segundo producto puntual que tiene del app para ofrecer el tercer producto es de sin muchos de ustedes los que viajan sobre todo seguido experimentan el gran problema que cuando salen de su país de origen y van llegando a otro país no tienen wifi no tienen datos no tienen número al cual puedan llamar o ser llamados y es se ha convertido en una necesidad tener una sim que no sea física sino que sea analógica digital perdón una conexión que nos permita conectarnos a internet que tan pronto estemos aterrizando en el aeropuerto el país al que lleguemos ya tengamos datos wifi gps todo y no tengamos como ese trauma de estar desconectados y que también nos sirve para si queremos tener un número al cual nos llamen en otro país pues de esta manera también podemos tener un número internacional con el cual podemos hacer llamadas internacionales que nos llamen también tener datos de contacto en otro país de una manera bastante simple ya lo vamos a ver también en detalle y en la última opción es estos cupones de cupons que nos va a permitir digamos para los que tienen negocios o venden servicios tener cupones de descuento que se pueden activar vía código qr y ofrecer este tipo de servicios y de descuentos a través de estos cupones que se pueden gestionar todo desde telegram entonces para ello lo que quiero es mostrarles dentro de mi telegram cómo funciona para lo cual yo siempre los invito a que ustedes organizen bien su sus datos su información para que no se pierdan dentro de él yo creé una carpeta en la cual ya tengo los cuatro bots corriendo ahí adentro que la llame dilaps dilap apps y desde aquí vamos a ver uno a uno entonces el primero es pues el canal de telegram de este magnífico proyecto llamado dilap team 363 mil suscriptores aproximadamente y aquí uno puede ver pues todas las noticias están contratando y están contratando muchísima gente eso es muy buen indicador porque están creciendo y recuerden que uno de los filtros bastante fuertes y rigurosos de ton coin ecosystem es que no son lenguajes de programación fáciles de usar o sea no cualquiera parecido que leyó o vio un vídeo ya puede programar en este en en esta plataforma para este ecosistema no es así se necesita gente que realmente sepa de programación y sobre todo sepan de lo que están haciendo entonces es grato ver que es un es un ecosistema que permanentemente está contratando a mí en este momento si usted es programador y es fuerte que tiene sólidos conocimientos en no punto 10 y en función pues va a poder presentarse aquí esto es dilap y empecemos con el primer producto que es la vpn entonces abrimos el bot de este servicio dentro de telegram ya sé muchos van a decir es tan ruso si es tan ruso pero una vez que se active el servicio pues lo podemos usar en inglés o de acuerdo al idioma que usted le tenga parametrizado a su telegram pues lo va a poder abrir aquí hay una prueba gratis de siete días que usted puede activar en ya en este momento simplemente la selecciona y la activa y ya con esto usted puede empezar a usar la vpn dentro de su dentro de su telegram su cuenta entonces aquí usted puede decir que quiere conectarse digamos desde desde otro país usted escoge acá el país desde el cual se quiere conectar digamos que usted necesita conectarse desde alemania selecciona y activa su conexión y ya está utilizando una vpn con la cual se puede conectar desde su telegram con otro país diferente en el que usted se encuentra entonces si quieren ver esto en detalle podemos hacer un vídeo específicamente de esto aquí simplemente les menciono cómo se utiliza y cómo funciona el segundo servicio del cual les hable y es otro de los más importantes es la simcar virtual si esto es para tener una un número en otro país usted simplemente aquí selecciona de qué país necesita digamos que usted por ejemplo necesita un número de australia selecciona el país del cual usted quiere tener ese número telefónico y avanza y aquí le ofrece los diferentes tipos de planes que hay un giga siete días por un dólar con 32 centavos con un ancho de banda de una giga tres gigas por 15 días y así sucesivamente usted escoge el plan 50 gigas 180 días 33 dólares y ya con eso usted entra y paga y ya tiene su número de y sin del país que escogió en este caso australia y ya para terminar el último que es el tema de los cupones a través de iguales usted puede utilizar esta es la wallet con la cual usted puede utilizarla la red de ton aquí puede hacer swaps puede hacer intercambios si puede trabajar con muchas más me criptos con las que se puede trabajar directamente dentro de la wallet de telegram o con latón keeper si va a poder hacer intercambios va a poder hacer a tener acceso a estos días y aquí está el de cupones que es el último que nos faltaba por ver y de esta manera usted puede empezar aquí a crear los cupones para sus promociones sus descuentos sus ofertas y manejarlo desde este punto en adelante entonces esto es todo lo que quería para contarles en el vídeo hoy es un proyectazo cuando usted lo mira el equipo que hay detrás es gente bastante seria equipo de alto rendimiento yo les mostré algunas fotos acá de algunos eventos en los que ha participado el equipo fundador de dilap aquí lo vamos a ver vamos a ver los servicios pues este es el de bpn y este es esta es una tarjeta débito que sacaron ellos con de finder capital son socios de negocios esta es dilap wallet esta es los cupones de descuento y esta es la simcar y este es el equipo de trabajos ustedes se dan cuenta es gente bastante joven son de de origen ruso el sitio web está ahí dilap team punto com y esto es todo lo que tenía para contarles en el día de hoy espero que esta información les sea de muchísimo valor le den buen uso no olviden suscribirse darle ese like activar la campana de notificaciones y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos